El sismo de 6.7 grados se registró en Guatemala este jueves, un movimiento que se sintió también en El Salvador y Honduras. A las 6.30 de la mañana de este jueves se informó sobre el sismo con epicentro en las costas de Guatemala con una duración de 30 segundos, según el reporte del Instituto de Sismología. El sismo causó daños leves en la ciudad de Antigua, Guatemala, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuyas viviendas datan de la colonia. También se realizaron evaluaciones al puente Belice como medida de verificación. El pasado 14 de junio, Guatemala sufrió un sismo de 6.6 grados que dejó también 5 muertos.